La gente de Huracán y la gente del Deportivo Italiano alentaban las mismas esperanzas, pero había una ventaja en cancha de ferrocarril oeste el último miércoles. El primer chico lo había ganado la sorpresa de este torneo para mantenerse en Primera División Huracán o para alcanzar el ascenso de los rivales, entre los cuales sobresalió el Deportivo Italiano que llegó con justificados méritos luego de dejar en el camino a equipos como Banfield y Tigre, que eran de los grandes favoritos en Primera División B. Y aquí está, este es el primer gol. ¿Quién lo conquistaba? Huracán, Papa, golpe de cabeza, había pasado al ataque con todo, llega allí, aparece, se zambulle y Papa logra la apertura. ¿Se fijan todos los jugadores que había allí en el área del Deportivo Italiano? Sí, la cantidad, qué bien, Papa, de qué manera logra concretar la apertura en el marcador que le daba entonces la gran esperanza, porque estaba con esa victoria Huracán logrando, adquiriendo el derecho a un tercer partido, que en definitiva se iba a dar. Pero mire que luchado fue, en algunos momentos se notaban imprecisiones, falta de técnicas, pero ganas, muchos deseos, ardor. No se tranquilizó demasiado la pelota, costaba. Aparecieron jugadas de riesgo. El equipo de Huracán puso mucha fibra y en un comienzo trató de sacar todas las ventajas posibles, mientras el contraataque italiano mostraba siempre la capacidad que tiene este conjunto para llegar y para ver sorprendido a tantos. El arquero Gai se convirtió en una de las figuras, el arquero Huracán. Ahí, por ejemplo, demuestra la gran capacidad que tuvo de reacción ante ese cabezazo quemarropa. Y aquí la pelota pasó, rondó, podía ser. Estuvo cerca. Las hinchadas siguieron allí, alentando a sus equipos. En esta oportunidad, Huracán sufrió una baja muy importante, ya que no podrá contar con Claudio García por llegar al límite de cuatro amonestaciones en el partido que va a ser definitorio el próximo martes en cancha de Vélez Árfil. Las acciones que nos acompañan muestran cómo corrieron todos, porque aparecen, ataque quien ataque, prácticamente 18 jugadores cerca del área. Y aquí ven ustedes cómo se come en Toti Iglesias una posibilidad de concretar para el conjunto de Huracán. Los tiros con pelota detenida, que no pudieron ser explotados porque los arqueros funcionaron bien, tanto uno como otro. Gai, especialmente, cuando resultó asediado, igual que la Nari, un arquero que ahora será, de cualquier manera, arquero de primera división. Miren a Toti allí, en la definición, en lo que era el segundo gol del equipo del Globito. A partir de ese momento, el equipo de Huracán acariciaba ya una enorme posibilidad. La algarabía era realmente notable. Pero va a venir ahora Italiano a dominarlo, lo va a poner contra su arco al conjunto de Huracán. Salvo algún esporádico contraataque, que también llevó a su riesgo, como vimos allí. Ataca Italiano, ataca en todas las circunstancias que se le pueden dar. Allí Gai que responde siempre y se va convirtiendo poco a poco en figura del partido. Se desordena Huracán. Y Gai sigue respondiendo. Y para llegar al tercer partido, la angustia iba a venir. Este es un impecable gol de cabeza, donde el deportivo italiano se ponía al alcance del empate que le hubiera dado la clasificación directamente e impedido la chance del tercer partido al equipo del Globito. Por eso Italiano salió a buscar el empate y lo dominó ampliamente. Los últimos 20 minutos resultaron prácticamente angustiosos y Gai seguía respondiendo. Solo había fracasado en ese cabezazo a quemarropa, donde la llegada de Italiano le permitió colocar el marcador 2 a 1 a favor de Huracán. Uf. Y esto había que ser... ¿Qué pasó acá? Fue en el martes, ¿no? El martes, en cancha de Belesar, fila de finición y esta de la línea sacó Papa. ¿Dónde estaba esa pelota? Sí, estaba en la línea casi. Papa salvó lo que hubiera sido el seguro gol del empate para el equipo del deportivo italiano. No fue ninguna ida en el partido. No, no, no. Gracias por ver el video.